Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasó? Con el vuelo puntual está interviniendo la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación para determinar las causas. La información que tenemos nosotros es que habría tenido una falla de lectura de instrumentos, de velocímetro, que no es una falla común en esa serie de aviones. Lo que pasa es que el bondí no trajo aviones nuevos, están lejos, listan muchos de los nuevos. Ellos habían dicho que iban a tragar aviones viejos al principio, pero hablaban de 6 a 8 años de antigüedad. El primero que fueron a alquilar tiene 17, finalmente les costó mucho traerlo al país, todavía no ha llegado. Y el segundo, es este que tuvo el incidente este, tiene 12 años de antigüedad. Y, bueno, en sí, una falla no significa nada. El problema grave es lo que vos acertadamente describías en la presentación del tema, es que el capital accionario que ellos presentaron es 6.000 dólares, que hay una suerte de protección por parte de los organismos que deberían controlarlos y les están habilitando rutas que no deberían habilitarles. El certificado de operador aéreo, el explotador aéreo, lo tienen que dar cuando vos certificás capacidad técnica, operativa y financiera, y eso no está adecuadamente acreditado. Entonces, cuando vos ves los pasos que van andando, te agarrás la cabeza. Le acabaron un taller aeronáutico que cuando ves la foto parece un chiste. Es un container todo oxidado, un cordo, algo que oficia de taller de aviación. También casi es un quirófano, hay que ver trazabilidad de los repuestos, trazabilidad de todo el historial, digamos. Entonces, es bastante problemático ver la falta de recursos, con lo cual lanzaron la operación. De hecho, para reparar estos inconvenientes, que tuvieron que pedir asistencia a Andes, que tampoco tenía los recursos disponibles para ellos, cuando vos ves que van a embarcar en esos vuelos, estás viendo los micros y las escaleras de aerolíneas, que por una triangulación, la cual facilita al vaciador Mario del Acua, le dan los recursos de Aerolíneas Argentinas a Intercargo, e Intercargo se los da a esta Flybombia. Así que, nada, un poco estamos preocupados porque todo lo que anticipamos, los que estamos en la industria, vemos que está sucediendo, es inensorable que suceda. Así que, muy, muy preocupados. Por suerte, fue un incidente menor, y como decía el piloto, fue un vuelito nomás, ¿no? Y, bueno, en la revolución de los aviones, también, como decía el piloto, en el corto futurito nos va a dar... ¿Qué tal, Romina Caldera? Efectivamente. Increíble. Sí, la verdad es que cuando uno quiere predecir el futuro, tiene que analizar la historia, no hay otra forma. Y en aviación, nosotros tuvimos un antecedente, un intento de liberalización de la aviación comercial en la Argentina, con un desmadre, también con pinceladas de corrupción, donde en ese momento la autoridad de aplicación era la Fuerza Aérea Argentina, por intermedio de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, y también denunciamos en su momento hechos de corrupción, de hecho desplazaron a un Comodoro que le daba a Marsans la posibilidad que habilite a los pilotos sin entrenamiento y no controlaba los tiempos de descanso. Pese a que nosotros lo denunciábamos regularmente, estábamos muy preocupados porque la presión industrial, con la falta de control del Estado, es lo que degrada la seguridad operacional y origina directamente accidentes. No hay otra forma de encararlo. Cuando hablaban de este incidente, a colegas de ustedes decían, no, le preguntaban a la empresa, dice que no, que fue un incidente menor. Si es un incidente menor, ¿cómo es que interviene la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación? Y segundo punto, el tipo de falla, el velocímetro, no es un incidente menor. En el año 96 a Aeroperú le costó la vida de toda la tripulación y todos los pasajeros, un Boeing 757 se estresó en el mar por una falla de ese tipo. Con lo cual, nosotros que conocemos bien el panel, estamos muy preocupados por el tema de seguridad de ella. No, justamente quería un poco sobre lo que está diciendo, aclarar al que está escuchando si hay seguridad o no en este tipo de vuelos. Si usted y yo fuéramos amigos y yo estuviera acostumbrada a viajar y a tomar líneas de este tipo en otros lugares del mundo y le preguntara, tomando un café, ¿es seguro que yo hoy tome este tipo de vuelos low cost? ¿Usted qué me diría? Mira, es una generalización que yo no voy a caer, porque lamentablemente ni estamos en privado ni somos amigos. Lo que sí te voy a decir como secretario general de APLA es que si el gobierno, el incompetente de Dietrich y la suma de funcionarios que puso a los cargos de aviación que son realmente, dejan muchísimo que desear. En la NAC habían puesto a Juan Pedro Grigoy, que terminó recientemente una gestión desastrosa, un hombre que en la currícula decía que venía de la logística y mostraba como un gran logro su participación en la guerra de las sopas entre el Nord-Suiza y no sé qué otra compañía más. A cargo de la fábrica militar en la FADEA, pero a cargo del ORMA, del Organismo Nacional Jurador de Aeropuertos, pusieron un hombre que venía a diseñar parques y jardines en la capital federal. No, con lo que me dicen públicos sin ser amigos me alcanza. No, no, para que no termine, recién estoy entrando en calor, porque no solo es que presentó el 6.000 dólares de Flybond y no solo es que está el socio histórico de Marcos Quintana, Richard Gassner, socio histórico de Pegasus, integra el directorio, sino que te lo dicen, ahí sí, en privado, las autoridades, que tienen mucha presión porque esta gente tiene llegada a la Casa Rosada. Entonces, vos decís, la low cost es un problema y yo no me atrevería a decir un problema porque low cost se ha mezclado tanto mediáticamente y se ha hecho un abuso de la necesidad de abaratar los costos de transporte, la necesidad de viajar y la fascinación que crea la aviación. Se ha abusado tanto de la pauta publicitaria y de los pasajes de canje que de verdad, ayer veía que la gente va a la cola a vacunarse por la fiebre amarilla y le preguntan ¿a dónde vas? Y a México, a Colombia, porque lo escuchó en los medios, ¿no? Y decía, esto es igual que la low cost. Dicen que van a volar barato, a nadie se le ocurrió preguntar si el avión no es un trasto viejo, que se va a caer mañana, si las autoridades lo están verificando bien. A nadie se le ocurre preguntar, solo me preguntan el precio. Entonces, vos me decís, ¿qué me podés decir en público? Te digo que la aviación en la Argentina es que es el asunto del mundo. Ahora, tenemos serios riesgos que se degrade por la política que lleva a 10 años adelante, ¿no? Pablo, otro día vamos a hablar del tema sindical, ¿no? Vos sos parte de la CGT, hay muchos problemas con el tema de despidos, con el tema de las paritarias, del techo, la cláusula gatillo que no está y sobre todo que Moyano salió a hablar el otro día muy fuerte en tema de la persecución a algunos dirigentes gremiales. Así que otro día te vamos a convocar para eso. Te mando un abrazo. Un abrazo y disculpen la demora en la comunicación. Estoy en el lugar que tengo poca señal y el mensaje es tarde. No, mándale salud al doctor Guillermo Yanivelli que es amigo de la casa, cuando lo vea. Le mando, gracias, un abrazo. Pablo, viró.